Antes de terminar la semana, el Instituto Departamental de Salud de Nariño espera el balance de la campaña de vacunación ampliada en la ciudad de Pasto. La capital tiene que llegar al 70% de ciudadanos inmunizados para lograr la reactivación integral. El Instituto Departamental de Salud de Nariño revisa día a día la cantidad de ciudadanos que alcanza la vacunación en la ciudad de Pasto. La capital debe proyectar una cobertura superior al 70%. Nosotros estamos solicitando el informe diario del proceso de vacunación. Se tenía ayer unos cortes, por lo menos hasta las 5 de la tarde, que se tuvo un corte de aproximadamente 3.000 vacunas aplicadas. La idea es superar eso, llegar a muchas más vacunas por día. Estamos incluso saliendo en este momento del comité gremial, donde estuvo exponiendo los requerimientos no solamente para el municipio de Pasto, sino el trabajo en equipo que necesitamos realizar con los gremios para la vacunación masiva del departamento de Nariño. El día de ayer estuvimos con nuestro gobernador y la asesora y la asistente del señor ministro de Salud. También llevamos a cabo una reunión frente a lo cual nuevamente se solicitó la vacunación masiva para todo el departamento de Nariño, como él lo ha venido haciendo desde el principio de este proceso de vacunación. Es lo único que podemos hacer con las medidas de bioseguridad para garantizar una reactivación segura y tenemos que aprovechar este mes al máximo para intensificar todos esos puntos de vacunación y poder llegar a cada uno de los ciudadanos. Entonces estamos generando estrategias con ellos para que a través de los diferentes sectores se llegue en el voz a voz a cada ciudadano y se puedan colocar más puntos incluso de vacunación que puedan tener el acceso a la población. Incluso ya es realizar esa búsqueda activa en los barrios, en las comunas, casa a casa, de llegar a la ciudadanía. Aprovechemos esto este mes, que no estamos todavía en alerta roja, que hay la disponibilidad de vacunas para que podamos evitar nuevos picos y todo lo que eso trae para nuestro departamento. La ciudad debería alcanzar un indicador superior a las 8 mil vacunas diarias para que en un periodo no máximo del 20 de octubre, la capital esté cercana al 65% de la población con su dosis completa de vacunas. Esto permitiría una reactivación económica real para este fin de año.